Una acción de interés en que a nosotros los santiagueros no estaba satisfaciendo su trabajo. Por esa razón entendemos que el general Acosta Castellano se merece por todos los santiagueros y por la paz que estamos ya iniciando a vivir, por la paz que estábamos iniciando los diferentes sectores de esta ciudad de Santiago, ya que necesitábamos esa paz en contra de la delincuencia, en contra de la tradición, en contra de lo que es el desasosiego que estamos viviendo. Hoy, en este momento, estamos en una situación de vilo porque no sabemos el librito nuevo que va a traer este general, pero tenemos la esperanza de que esa paz que inició el general Acosta Castellano podamos seguirla viviendo nosotros en el transcurso del tiempo.